Ayer que fuimos se demostró que pueden manejarse tres aeropuertos al mismo tiempo, al mismo tiempo el Felipe Ángeles, el aeropuerto de la ciudad y el de Toluca, pero la corrupción se extendió a todos. Recuerdo que este organismo presentó su dictamen en la madrugada del día que tenía yo que salir a informar sobre el asunto.